Hoy la aventura de Chia, Raul se cae por el bate y salva una maquina muy rica. Si nos dejáis vuestro nombre y país en los comentarios, os saludaremos en el próximo vídeo. Y hasta aquí las noticias del canal 4. ¡Bien! Ahora empezará Apolo, el super cachorro. Me han venido ganas de hacer pipi. ¡Esperadme! ¡Venga, Raul! ¡Que ya empieza! ¡Ya va, chicos! El primer paso para hacer pipi, muy importante, levantar la tapa. Y segundo paso también muy importante, colocarte bien en el retrete, porque si no, todo el pipi se sale fuera. ¿Veis? ¡Así! ¡Ay! ¡Qué a gustito me he quedado! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Un ratón! ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Me voy por el bate! ¡Socorro! ¿Habéis oído eso, Patrulla? Chicos, ¿vosotros habéis oído algo? ¡Sí! ¡Chicos! ¡Estoy atrapado en la tubería! ¡Oh, oh! ¡Creo que alguien ha tirado de la cisterna! ¡Socorro! 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 ¡Voy a ser el ventilador! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Rabel! ¡Te estás perdiendo todo el episodio de Apolo, el super cachorro! ¡¿Dónde estás?! ¿Dónde estás? ¡Socorro! ¡Uf! ¡No! 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 ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Se ha parado! ¡Aaah! ¡Patrulla! ¡Tenemos que ir a rescatar a Rabel! ¡Se ha caído por el váter! ¡Entonces tenemos que ir a la playa! ¡Es donde va a parar todas las tuberías del desagüe! ¡Patrulla, canina, al rescate! ¡Triya, carlina! ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡Todo esto es basura! ¡Todo está muy sucio! ¡Esto es terrible! ¡Toda nuestra basura va a parar aquí! ¡Al mar! ¡Uy! ¡Qué es aquello que hay allí! ¡Pobrecitos peces! ¡Entre tanta basura han quedado enganchados en esta red! ¡Tengo que rescatarlos! ¡Los peces no pueden sobrevivir mucho tiempo fuera del agua! ¡Hay que hacerlo rápido! ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Tira! ¡Tira, tira! ¡Ay, ay! ¡Un poco más! ¡Un poco más fuerte! ¡Muy bien! ¡Fuera! ¡Y ahora al agua! ¡Venga, pescadito! ¡Uf, chicos! ¡Ha ido de un pelo! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, oh! ¡Es una ballena! ¡Pobrecita! ¡Ha quedado atrapada en los plásticos! ¿Veis, chicos? ¡Hay que tener mucho cuidado con lo que se hace con los plásticos! ¡Fijaos, pobres pececitos! ¡No sé cómo voy a poder ayudarte! ¡Eres muy grande! ¡Antes de tirarlo, reciclarlo! ¡Qué guay! ¡Patrulla! ¡Qué bien que estéis aquí! ¡Me podréis ayudar! ¡Tenemos que quitarle todo este plástico! ¡Pobrecita! ¡Si no, no podrá volver al mar! ¡Y además es monísima! ¡Es rosa! ¡Es verdad, chicos! ¡No os parece un poco raro una ballena rosa! ¡Uy, uy, uy! ¡Venga, patrulla! ¡Todos a una! ¡Ballena liberada! ¡Menos mal que la hemos rescatado porque está oscureciendo! ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Qué guay! ¡Patrulla! ¡Acaba de decir que es una ballena mágica! ¡Y que nos va a dar un regalito por haberla liberado! ¡Qué bien! ¡Pero chicos! ¿Creéis de verdad que nos va a regalar algo? ¡Sí! ¿Sí? ¡Guau! ¡Un huevo enorme de los pitufos! ¡Venga! ¡Hay que abrirlo! ¡Venga, Chía! ¡Ya podemos abrir el huevo! A ver... ¡Qué sorpresita trae el huevo de los pitufos! ¡Es un huevo muy grande! ¡Uy, uy, uy! ¡Le cuesta! ¡A ver, a ver! ¡Huevo de los pitufos! ¡Huevo de los pitufos! ¡Es todo de chocolate negro! ¡Es muy grande! ¡Uh! ¡Son de estrellitas! ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué fácil lo ha abierto! ¡Lo ha hecho muy bien! ¡Está cogiendo una práctica! ¡A ver, a ver! ¡Que queremos ver que ha salido! ¡Fijaos! ¿Qué es esto? ¡Una pelota! ¿Es una pelota? ¿De quién? ¡De los pitufos! ¡A ver, pues hay que abrir la bolsita! ¡Venga! ¡Abre la bolsa! ¡A ver si puede! ¡A ver, Chia, si puede! ¡Uy, que no tiene fuerza! ¡Que la enseñe! ¡Que la enseñe! ¡A ver, a ver! ¡Saca, saca la de la bolsa! ¡Saca, saca la de la bolsa! ¡A ver! ¡Saca la manita que no se ve! ¡A ver, la pelotita! ¡Uy! ¡Mira! ¡Sí es chulísima! ¡Sale el pitufo durmiendo debajo de una seta! ¡Qué bien! ¡La patrulla ya tiene una pelotita con la que jugar en la playa! ¡A ver, a ver! ¡Enséñala! ¡Uuuh! ¡A ver cómo bota! ¡A ver cómo bota! ¡Uuuh! ¡Es chulísima! ¡Otra, otra vez! ¡Otra vez! Mientras Chia se está comiendo el chocolate yo creo que voy a jugar un poquito con la pelota de los pitufos y con la patrulla ¿Qué os parece, chicos? Y si queréis, nos podemos ver en el siguiente vídeo ¡Un besazo! ¡Patrulla a jugar! Si os ha gustado el vídeo le tenéis que dar un me gusta muy grande compartidlo con vuestros amigos y sobre todo, muy importante suscribíos al canal ¡Es gratis! ¿Qué programa de televisión está viendo la patrulla en su casa? ¿Los pitufos? ¿Bope Esponja? ¿O Apolo el cachorro volador? Nos podéis dejar la respuesta en los comentarios Hoy en las aventuras de Chia tenemos un montón de saluditos para nuevos aventureros ¡Y empezamos por Josué de Chile! Ambrosio Mocano de Sájara Rafaela A Moisés A Itor Martín A Jeremy A Kim Edwin Riaño y a su hermano de 5 años que ve nuestro canal A José Antonio de México A José Antonio de México A Ami Rodríguez A Andrés también de México Es que allí nos ven un montón A Héctor Luis También de parte de su mami A Nelson del Salvador A Fernanda de Caracas Y a Franco Y a los demás Os enviaremos saluditos En el próximo vídeo ¡Un besazo! ¡Las aventuras de Chia! ¡Y el pollo loco! Hoy las aventuras de Chia La patria se cae en el río Si nos dejáis vuestro nombre y país en los comentarios os saludaremos en los próximos vídeos ¡Qué guay! ¡Vamos de excursión! ¡Qué pena que Ryder y Rocky no hayan podido venir! ¿Y dónde están? Están en una misión Llevan animales salvajes al zoo Ya están cargadas las bicis Ya nos podemos ir ¡Bien! ¡Adelante! ¡Qué caravana más chula! ¿A dónde está Ravel? Este camino está lleno de piedras Conduce con cuidado Ryder ¡Cuidado con la piedra! ¡Wow! ¡Menudo dache! ¡Para Ryder! Creo que ha pasado algo ¡Hemos perdido una rueda! ¡Oh, oh! ¡Y a todos los animales! ¡Uy, uy, uy! ¿Seguro que es por aquí? ¡Si hay un río! ¡Oh, oh! ¡No podemos cruzar! ¡No os preocupéis! ¡Podremos pasar sin problemas! ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! ¡Podremos pasar! ¡Venga, ánimo! Creo que estamos atrapados Tenemos que llamar a Ryder ¡Hola chicos! ¿Qué? ¿Qué os habéis quedado atrapados en el río? Pues no voy a poder ir Estoy arreglando una rueda Y además se han escapado Los animales que llevábamos Pero no os preocupéis Os enviaré a Rocky Para que os ayude Pero Ryder Están atrapados en el río Y a mí no me gusta el agua Vamos Rocky Tú puedes ¿Verdad que sí chicos? ¡Sí! Uf, están rodeados de cocodrilos ¿Qué voy a hacer? Ya sé Les pondré unas maderas Para que puedan llegar Hasta la orilla ¡Hola Chase! ¡Ya estoy aquí! No os preocupéis No os preocupéis Os sacaré de ahí ¡Date prisa Rocky! Nos montaremos mucho La caravana se está hundiendo ¡Venga, ánimo Chase! ¡Pasa! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Muy bien Chase! ¡Lo has hecho perfecto! ¡Vamos Zuma! ¡Giraro! ¡Perfecto Zuma! ¡Te toca Skye! ¡Yay, yay, 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 yay! ¡Lo has conseguido Skye! ¡Vamos Marshall! ¡Es fácil! ¡Corre! ¡Fantástico Marshall! ¡Vamos a por el último! ¡Venga Rubble! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uf! ¡Por los pelos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muchas gracias Rocky! ¡Nos has salvado! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, oh! ¡Estamos rodeados! ¡No os preocupéis chicos! ¡Pero cómo no nos vamos a preocupar! ¡Si estamos rodeados de animales salvajes! ¡Sí, pero tenemos una gran ayuda! ¡Mirad quién viene! ¡Es Blue! ¡Ha llamado a Blue! ¡Y bien! ¡A tuya Carlina! Si te gusta el vídeo, dale un me gusta muy grande, compártelo con tus amigos y sobre todo, suscríbete al canal. ¡Es gratis! Aventurero, aquí tienes la pregunta. ¿A qué cachorro de la patrulla casi se come los cocotrilos? ¡Puedes dejar la respuesta en los comentarios! Hoy, en las aventuras de Chía, tenemos muchos saludos. Y empezamos por Tiago Duarte del Naranjal, en Paraguay. María Paula, de Ecuador. Juanita de la Plata, en Argentina, que nos mira siempre. Michelle Fabiana, de Perú. Luciana Campoverde Llanos. Anaís de Chile, de 5 añitos, que nos ve siempre. Joaquín Atencio Figueroa. Nayara, Mahamadou, de Santa Perpetua de Mogoda. Valentina, Dilan José de Caracas, Venezuela. Ale, Augusto de Chile. Abel Lendechi Velázquez, de México. Nicolás Godzilla. Carlos Manuel, de República Dominicana. Débora y su hermanito Santiago, de Paraguay. Y a Noé, de España, de 3 añitos. Y a todos los demás, os iremos saludando en los próximos vídeos. Las aventuras de Chía y el Pollo Loco.